Mord Analizando cada frase que digo Tiro my fucking nest Digo mi amigo Tengo un pacto que se vuelve exclusivo Un demonio que me ha poseído Me siento muy aturdido Siempre que está conmigo Al diablo con los putos sentidos Se corren por mis latidos Miro a la fuente y me quedo pensando En lo que digo Me siento totalmente rotundo Es ruido Como si fuera un vagabundo Muy perdido Me siento un vacío Por dentro destruido Pero es mi camino Y a esto Yo lo vivo Muy vacío Destruido Mi camino Yo lo vivo Mira como lo tiro Mira como lo giro Dando vueltas aquí siempre yo me menos miro Palabra por palabra si es como lo describo Voy de rima en rima Con todo lo que yo digo Lo difumino Me siento muy vacío Por dentro destruido Pero es mi camino Y a esto Yo lo vivo Ya con todo Lo vengo Lo aniquilo a todo esto Lo fulmino Me pongo en posición Y a propio fuga El rey el gatillo Un simple disparo Ya estás grave Me he derido Aconizando Con las letras Que por aquí las escribo yo Te mando a la tumba Ya estás perdido Lamentando Te deshudo Mundo Gracias Mira ya espero Su defecto Es tu destino Hasta acá la ilusión Letra de mi canción Ya se termino